¿Cuál es el medio de calefacción que ocupa usted para calentarse en su casa? Gas ¿Gas? ¿Leña? ¿Qué opina usted de la gente que ocupa leña? Que está cometiendo un error porque contamina el aire ¿Ya? ¿Y cómo cree usted que se mejoraría el aire en Buin para no contaminarse? ¿Contaminar el ambiente? Evitando la calefacción por leña ¿Por leña, cierto? ¿Cuál es el calefacción que ocupa en tu casa? Gas ¿Gas? ¿Solamente gas? Sí ¿Oye, y tú crees que Buin se calienta mucho con leña? Sí, en altas partes sí ¿Crees que Buin es una ciudad contaminada? No tanto ¿No tanto? ¿Por qué dices tú que no tanto? Porque la gente, alguna gente tiene estufa gas, estufa con luz ¿Ya? Oye, ¿qué consejo le darías tú a la gente de Buin para que no contamine tanto? Que no comprara tanta leña ¿O para, por ejemplo, qué? O más parafina ¿Más qué? Más gas ¿O otro tipo de combustible le crees tú que es bueno para calentarse? Tener una calefacción buena Eléctrica Eléctrica Cuéntenos, ¿usted cree que los Buin se ocupan solamente leña para calentarse en sus casas? No, de diferentes combustibles ¿Diferentes combustibles? ¿Como cuáles, por ejemplo? Gas Parafina Lo que más consume ¿Cree usted que Buin es una ciudad contaminada? Sí Ahora sí ¿Por qué dice usted eso? Sí, porque uno es cosa de salir en la tarde y se ve el humo por todos lados Manuel Don Manuel, cuéntenos, ¿qué tipo de combustible ocupa con que se calienta en su casa? Yo la verdad es que no prendo nada, tengo una chimenea, pero no prendo, como soy solo Entonces, poco paro en la casa, pero tengo una chimenea ¿Qué tipo de calefacción no usan en tu casa? Eh, biocombustible ¿Combustible? ¿Como qué, por ejemplo? Leña Leña ¿Y qué crees tú que es eso bueno para la contaminación? Por supuesto que no ¿Ya? No es bueno porque contamina el medio ambiente, pues si todos lo saben Oye, ¿qué consejo le darías tú a la comuna de Buin para que no contaminen tanto? Que ocupen más, eh, o sea, calefacción eléctrica Oye, y cuéntanos, ¿cuál crees tú con qué se calientan los buinenses? ¿Qué es lo que más ocupan? Yo creo que leña, porque como estamos fuera de la ciudad, entonces las casas son más rurales por lo que ocupan leña No, 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 no ¡Gracias!